Bueno, yo siempre me he considerado el príncipe, la gente me dice el príncipe del carnaval, pero ya de finales de año para acá la gente dice que ya está bueno de príncipe, que ya el rey. Y yo siempre he respetado a Joe Arroyo, inclusive hablé con sus hijas, porque cuando quise lanzar esta canción me pareció como un atrevimiento, pero ellas me dieron el permiso. La canción está sonando muy bien, el álbum completo ya salió esta semana, se llama así como la canción El Rey del Carnaval, canciones con mi padre El Seacosta. El video ha tenido buena aceptación porque vinculé a los niños, vinculé a los hacedores, a los artistas del carnaval y es una pequeña muestra de lo que es el carnaval de Barranquilla para que los niñitos conserven ese amor por nuestras tradiciones y que no muera nuestra tradición. Bueno, Sharon está saliendo en mi video de que estaba en la barriga de Yasmín, porque el tracatá, 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 estaba Yasmín ya de seis meses, siete meses, después salió de quien lo, vive quien lo, o sea, también salió Sharon Bebecita, tiene su propio video que es Sharon, o sea, hay una canción que se llama Contigo, también sale ella, tiene experiencias en video, me sorprendió que en esta oportunidad se portó bien, es protagonista, es como la representación de los niños preguntándome qué es el carnaval, quiénes son los artistas del carnaval, entonces ella viene siendo la protagonista donde yo le explico qué es el carnaval y al final ella se da cuenta de nuestra música, de nuestros disfraces, de nuestro tridesincrasia, de la cultura del carnaval de Barranquilla. Bueno, según los cálculos para más o menos agosto de la Feria de las Flores, mi esposa está preocupada porque la primera vez que voy voy a ir solo a la Feria de Medellín, pero no, gracias a Dios contento, son bendiciones de Dios, sí estábamos, hacía rato ella quería tener otro bebé y yo le dije que con mucho gusto. A complacerla. Sí, a complacerla a ella. Y bueno, gracias a Dios, toda mujer como ella, que es una persona tierna, bonita, quería tener sus dos hijos, bueno, ahí estamos complaciéndola y yo sigo produciendo música, sigo produciendo bebés y contento porque ya pasé el quinto piso hace rato, pero seguimos produciendo música, engrandeciendo la familia. Mi padre, Alcia Costa, mi mamá, mi hermana, toda mi sobrina, todo el mundo feliz de que viene un nuevo integrante, un nuevo Acostica y esperemos que lo que Dios quiera, varón o niña, lo importante es que sean personas bien y seguir la escuela de mi padre, que tenemos que servir de ejemplo sin tirarle puyas a nadie, los personajes públicos, los artistas, debemos hacer cosas bonitas, no estar metido en escándalos ni cosas negativas, sino hacer cosas que sirvan de ejemplo para nuestra familia, que sirvan de ejemplo para nuestra sociedad. Y hay que hacer un concurso de canciones que hablen del carnaval, que hablen de Barranquilla, que sean folclóricas. Entonces, les deje esa idea a la gente de Carnaval S.A. de que hagan una campaña para buscar una canción alusiva al carnaval y ya lo que suena en la radio, lo que se pone de moda, puede ser champeta, merengue, urbano, lo que sea, lo importante es que haya riqueza musical, que estamos abiertos a todos los géneros, pero sin perder la tradición de nuestra música folclórica. Pues gracias a Dios empezamos el año bien, estuvimos por la Bucaramanga, de Curití, Santander, Villavicencio, Puerto López, hace poquito estuvimos en Bogotá, estuvimos en Tunja, estuvimos en Tuta, Boyacá, empezamos la jornada fuerte en la lectura del bando, quedé contento porque es muy bonito todo, el baile de la reina, el público, impecable y contento porque viene una época muy bonita para mí, siempre entre Navidad y Carnaval hay mucho movimiento, hay mucho folclor, yo me muevo por todo el país pero obviamente cuando ya me toca presentarme en Barranquilla y mi música suena en Barranquilla es un plus, es una motivación grande y esperemos cumplir con todos los compromisos que tenemos que son bastantes, estoy dando de promoción, ahorita me toca parar para cuidar la voz, para cuidarme físicamente porque se vienen más de 15 conciertos, empezando en Santo Tomás, vamos a estar en el concierto de Ricky Martin con Carlos Vive, Ubi Fori, en El Romelio, en Baranoa, en Santo Tomás, en Santa Marta, entonces viene una agenda bien apretada, de aquí para adelante ya cumplir con la promoción del disco, está sonando muy bien, el video ha tenido muchas reproducciones, espero que lo vean y que me sigan en mis redes sociales arroba Checa Costa, que visiten mi página web y que sigan en mi canal de YouTube, lo nuevo de Checa Costa que se llama El Rey del Carnaval.